Grupo Cero, Televisión Hola, muy buenas, bienvenido a todas y a todos Salud, Chin Chin, hoy festejamos Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine a fallar estir Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine a fallar estir Après tant d'amour, je t'ai dit Je viens te dire mon revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestine Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimer ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Résonant dans des villes où les rues Je me perdaient jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cadenas se dressaient Et bien le siècle me mettait dans un bar Par l'odeur de friture L'odeur de friture, de pâques, de vin rouge Je suis Laila, una canción 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 Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Faisant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était dure de terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, una canción Je suis Laila, una canción Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais souhaité si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer L'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson 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 por la locación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está? ¿Salud? Compañera, bueno, mejor con este, mejor con este, Ana, mejor. Poción mágica. Bueno, vamos a seguir con una canción, una canción que me gusta particularmente, que se llama Tu Fuego en el Fuego. Mira qué bonito, Tu Fuego en el Fuego. Bueno, aquí, perdón, vamos a compartir, vamos a compartir, a por ello, muy bien. Tu Fuego en el Fuego Tu Fuego en el Fuego Madero de la Cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu Fuego Tu Fuego Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Su Fuego Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Era el Fuego Tu Fuego Madero La voz de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu aliento enfurecido en el rocío de la tarde escupía sobre mí palabras como ángeles de sus granadas de locura. Besos granadas de locura, besos granadas de locura, tu fuego era el fuego. Madre de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Con serenados te recitaba los versos donde un hombre era seca lágrima perdida. Era una seca lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, madre de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que podemos seguir. Bueno, voy a retomar. Hola Teresa, Laura, un beso. Un beso. Bueno, entonces voy a hacer una confesión. Esa que no conseguí hacer el anterior concierto. Pues esta vez, a ver, si puedo confesar. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos, negruras y luces, confieso estar viviendo en plenitud. Cuando entre choco aromas y verdes dientes. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser, temores de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por el grande cielo. Reto empecinadamente por las alcantarías. Alcanzo de mi saber lo más puro y no bastar. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos, negruras y luces. Confieso un buen matrimonio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Teresa dice, salta hacia la luz. No sé si es una indirecta o cómo es. Teresa, no entiendo bien. Teresa, mal romantismo. En el ruso, salta, salta, corre, salta. Norma está traduciéndote, Teresa. Norma te hace la traducción. Así que vamos a pensar que traduce bien y nos vamos a ir por ahí. Sus gracias, Teresa. Muy queridos. Gracias. Salta al core brincando hacia el amor Dejarte caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caído, agítate con dulzura extrema Ayuya, deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insombable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Salta al core brincando hacia el amor Dejarte caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia Que la vida y los cordes de la vida te dejen ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida, nada Ni a ningún dios extraño, nada Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada Nada, 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 nada Salta al core brincando hacia el amor Dejarte caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse A volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Siempre, 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 siempre Salta al core brincando hacia el amor Dejarte caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta hacia el amor Qué bonito, qué bonito ¿Te ha gustado, Teresa? ¿Te ha gustado? Bueno, seguimos Se escucha los gritos desde aquí Qué gritos Ah, de Teresa Es una entusiasma Vamos a hacer Entonces, vamos a ver Hola, María Es una entusiasma Es una entusiasma Vale bucear Vale bucear Cuando ya no queda otro camino Vale bucear Aunque poco de a poco Irre diciendo Irre diciendo Primero Una palabra solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que no recuerde la palabra Temblando Temblando Lleno de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo Me fui cayendo Y por una artimanía Estaba cayendo Como la nieve Lentamente 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 Más que caer No dejar de decir No dejar de decir Una mujer Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad, me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, indútil libertad, y mordía una vez más ese vacío. Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos, yo los miraba entontecidos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. Guerbaluz, el hombre en él. ¡Balbucea! Un poema de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias. ¡Bravo! Entonces, vamos a ver... Vamos a intentar cantar una canción Vamos a intentarlo Cada canción es un reto Vamos a ver Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la noche esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencio Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribundad Oh, que piedra macizada de grama Con insospechable precisión La historia De tus cuerpos En debre mariposa de color Quieta sin alas Sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenes Sin el mar Inquietante deseo Es de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor Es de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar No volverá a pasar No volverá a pasar Tu cuerpo Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer De vivir De ser de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos De tu boca Arquitectura De magia Arranca Arranca Del silencio A breve giro Desaúllenos Herida Rata Tu cuerpo Biestial de luz Pájaro alborosado Tu cuerpo Tu cuerpo En los abrazos No 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 Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente dada Muchas gracias, bonsoir Céline, bonsoir Céline Alors, on va continuer Vamos a ver Vamos a hacer una canción en francés On va faire une chanson en francés Que nous allons dédiquer Débier, dédier, dédier Débier Débier Les dieux a trouver, les dieux a trouver Allez Une chanson en francés Qui dit Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en meurne Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en verne En tombant à Madrid, en tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventure J'ai choisi la magie en francés J'ai choisi le chemin radieux Impraticable de la poésie O todos estos seres tranquillosos, los no propios sonidos, y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. El cielo para la poesía no tiene ningún contenido, no tiene que cuatro letras y séguen. Cuando la frase necesita para continuar un nombre de dos palabras. O todos estos seres tranquillosos, los no propios sonidos, y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Par orden de los mares. Par orden de los mares. Y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Y los sentimientos, incluso violentes, finicen par orden de los mares. Un poema de Miguel Oscar Menaza, traducido en francés, por nuestra amiga Claire de Lupis. Y ahora vamos a seguir, aquí hace un poco de calor, hay que decir, hay un poco de calor. no solamente sol esto está que arde esto está que arde entonces vamos a ver vamos a ver el amor existe y la libertad el amor existe y la libertad para todos vosotros el amor existe y la libertad fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días para venir después cayeron sobre mí la guerra sus estragos la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte entre los ojos de la muerte entre los ojos de la muerte grito desesperado saliendo a borbotones llamándola por última vez y ella está desnuda ráfaga inalcanzable en el cielo ordena matar la muerte no sabemos todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto no sabemos todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor la libertad seguía volando Y volando hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intangible y serenal la vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza del alma de ilusión Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad de los cuatro vientos Amor, loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada, desentrenada Buscadora de amor, de libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, endureciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Reunir como las bestias Quise ser Dios y memoria De hombre con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba con los hambrientos Porque llorar es un recuerdo De nombre inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto A mi canto Me canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida El amor existe El amor existe y la libertad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a seguir cantando un poquitín No nos vamos a ir tan rápido Bueno, no sé Tenemos aquí Bueno, vamos a hacer Tenemos una canción Una canción aquí Vamos a ver cómo se nos va Estoy bastante hidratada Me estáis viendo Estoy bastante hidratada ¿Quieres vitaminas? Puede ser, sí Vamos a hacer un tango Vamos a cantar Bueno, intentar cantar Marina A ver qué tal A ver qué tal Malena Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone su corazón A yuyo de su voz rabia Su voz perfuma Malena tiene pena Ante bandoneón Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra Toma ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Me recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor De una pena Solo sé Al rumore de tus sangos Malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos apretados Tus manos apretados Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Malena canta el tango Gracias Guapa Vamos a seguir Vamos a seguir Con unos tangos Porque la verdad Que son muy bonitos Hola Rafael ¿Qué tal? Vamos a ver Garganta con arena Cacho Castaña 1969 Ya ves El día no amanece Por la cogo y en leche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo al punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo De un viejo Bandoneón Cantar Nadie canta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No cantó Cantar Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su blanco Abandoneón Cantar Cantar La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Cantar Que trozo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Cantar Cantar De un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela Tu dolor Cantar De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí A Buenos Aires Nos falta siempre El aire Cuando No está Tu voz A vos Que tanto Me enseñaste El día Que cantaste Conmigo Una canción Cantar Cantar Garra Cantar Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No canto Cantar Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su Blanco Abandoneón Cantar La gente Está aplaudiendo Y aunque Te estés Muriendo No canas En tu dolor Cantar Que troilo Desde el cielo Debajo De tu almohada Un verso Te dejó Garganta Con arena Bueno y ahora No me queda otra Que cantar Naranjo en flor Homero Expósito 1944 Mira Es decir Que hace 80 años Que vamos cantando Esa canción 80 años Gracias Muy bien Era más blanda Que el agua Que el agua Blanda Era más Más fresca Que el río Naranjo En flor Y en esa calle Eres tío Calle perdida Dejó un pedazo De vida Y se Marra Yo Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar Sin pensamiento Perfume Perfume Del aranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa Tal después? Toda mi vida Es el ayer Que me sostiene El pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor Dolor de vieja Raborela Canción De esquina Con un pedazo De vida Y narojo En flor Primero Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar Sin pensamiento Perfume En el aranjo En flor Promesas Con las ganas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa El después? Toda mi vida Es el ayer Que se detiene En el pasado Eterna Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Naranjo en flor Naranjo en flor Muchas gracias Bueno y volvemos a los textos A los poemas de Miguel Oscar Menaza Nuestro poeta Y vamos a cantar entonces Nuestra canción Que es nuestra canción La velez La velez Me pisa los talones La velez Me pisa los talones Pero no pienso mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre Adelante La velez Casi no existe Y las flores En silencio Muestran toda su belleza La velez Me pisa los talones Pero no pienso Mirar para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos O muertos queridos Para conversar No alcanzaremos La inmortalidad La inmortalidad La inmortalidad Y la inmortalidad Y la inmortalidad He pasado con muertos queridos Con muertos queridos Para conversar Y si se me perramillera Yo seguiré caminando Escribiendo Escribiendo algunos versos Donde estará ¿Dónde? 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 Hoy quisiera arrepentirme Hoy quisiera arrepentirme Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Malverdes de mi vida adulta, por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Bien Pues muchísimas gracias Y ahora vamos a terminar con nuestra canción de cierre ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán posares de ojos Cuando escanques ¿Dónde el progreso se comen los paisajes? ¿Escribirán acaso grandas poemas? Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, conmigo que no quiero volver. Hoy estoy enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa en Madrid. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos el sábado que viene. Todavía no empezamos las vacaciones, así que el sábado que viene aquí en el Tenatrillo, seguimos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza a nuestro horario habitual. Y sabéis que mañana, mañana domingo, a partir de las cinco de la tarde, de nuevo se abre el telón del Teatro Grupo Cero con el Tiempo para Bailar de Virginia Valdominos y Flamenco y Poesía a las seis, justo después. A las seis, Flamenco y Poesía con Virginia Valdominos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza acompañada de la guitarra, Poesía Parrios. Y nuestro horario a las 19, en directo con Miguel Oscar Menaza en su recital. Como cada domingo, seguimos con nuestras actividades en pleno verano con 40 grados. ¡Siguimos, seguimos, seguimos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós, adiós! ¡Síguelo, síguelo! ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.